Como les decía, se proclamó campeona del mundo por delante de Ucrania y Bielorrusia, que evidentemente son las grandes favoritas. Como ven allí, Natalia Kuzmina, yo creo que las japonesas están entrenando ahora con Natalia Kuzmina, esta gimnasta duodécima en el Mundial de Budapest, el que fue olímpico, preolímpico mejor dicho. ¡Gracias! Música Música Música